Buenas tardes, gracias por venir a escucharme. Y bueno, les voy a contar un poquito mi testimonio, porque al igual que ustedes, alguna vez transité por una facultad de ciencias agrarias, yo estudié en Loma de Zamora, pero ese es un cuento que va a venir dentro de unos minutos. Mi familia es una familia de inmigrantes, por un lado mi madre es descendiente de cosacos rusos, y por el lado de mi padre de italianos, y por la rama italiana yo heredé el amor por las plantas, o sea que soy medio agrónomo por ese lado. Tuve un tío abuelo que trabajó en el jardín botánico de acá de la capital de Buenos Aires, y cuando se jubiló, él se armó un vivero en la casa, en la localidad de Mármol. Entonces para mí era fascinante ir a visitarlo y meterme en los invernáculos. Tenía un invernáculo húmedo con un estanque, tenía otro seco para cactáceas, tenía almácigos, y yo ahí aprendí a cuidar las plantas. Mi padre también me enseñó la siembra, la huerta, de hecho hace unos pocos días pasé los tomates a la tierra, yo vivo en Tandil, es una locura que haga esto en esta época en Tandil, pero aparentemente se acabaron las heladas, es un año muy raro, así que sigo con la tradición, sigo conservando las semillas que hacemos nosotros en la familia, y que nos las vamos pasando. Y por el lado de los rusos también, mi abuela me enseñó a cuidar de la huerta, me enseñó que el perejil hay que sembrarlo los jueves, el día que hay nubes de esas medias desperdigadas, tipo gránulos, bueno ella me decía, cuando está así el cielo, te hay que sembrar el perejil. Y no sé, la verdad que funciona, o respetar la luna menguante o la creciente. Y por mi abuelo ruso, el viejo cosaco que yo no conocí, seguramente a través de la sangre me pasó el cariño por los caballos y por el campo. Pero yo me crié en Avellaneda, me crié en un mundo urbano, de un barrio muy tranquilo, muy agradable, donde los chicos jugábamos en la vereda, salíamos todos con la bicicleta, tenía la fortuna de tener una gran plaza frente a mi casa, y ahí me tocó compartir algunas tardes, que yo era muy chiquitito y no tenía los demás amigos que se iban a la escuela, con un viejo vecino, un abuelo, que sacaba su silla a la vereda, la ponía al revés, apoyaban el respaldo, y me hacía unos cuentos, unas historias de gauchos, de paisanos. Y yo no me daba cuenta, pero ahí en Avellaneda había una historia de corrales, de hacienda, de lanares, de paisanos que venían de muy lejos, de adentro de la patria, trayendo todos esos arreos. Y cuando fui un poquitito más grande, 6, 7 años, me empecé a internar en el bosque de sauces de la costa de Avellaneda. Y ahí, vamos a ver la primera foto, descubrí una cosa impresionante. Yo lo primero que recuerdo de mis primeras visitas a la costa de Avellaneda fue un gran ceibo que tenía la forma de un paraguas y que tenía como 12 colibríes alrededor. Eso me impresionó. Y había muchos pájaros, había quinteros, estoy hablando acá nomás, ¿no? Un paisaje muy parecido al del Delta. Y yo recorriendo eso siempre quería llegar al río, al río de la Plata. Y un día me encontré con esta escena. No la saqué yo de la foto, es una foto más vieja que yo. Pero era algo muy parecido. Eran pescadores y estaban sacando la red tirando con caballos. Yo de grande descubrí que hay grabados de la época colonial del virreinato donde se pescaba sábalo de esa manera. Y se cargaban los pescados en carretas. Bueno, yo lo que presencié, bueno, los cargaron en un rastrojero. ¿Y a qué voy con esta historia? ¿Cómo a veces uno sin darse cuenta se une al pasado y a la raíz? Que uno piensa que no existe. Por ahí hay historias que a uno le cuentan del campo viejo y dicen, bueno, esto no existe más o esto quién sabe si fue verdad. Y de repente uno transitando el campo la descubre. Y ahí podemos ver, ahí está el caballo, estaban los dos jinetes metidos con el agua hasta la panza del animal y sacando la red. Y de a poquito yo me fui interesando por esas cosas. Pasamos a otra imagen. Es un poquitito los bichos que yo veía de la manera en que los veo yo. Un cabecita negra, típico de nuestro paisaje, comiendo las flores de cardo, sacando las semillitas. Otro, también había cisnes, estamos hablando de un lugar muy cercano. Bueno, ahora tenemos la reserva de Costanera, cuando yo era chico eso no existía. Pero en toda la costa que va hasta la ciudad de La Plata, tenemos un paisaje muy parecido al de la reserva de Costanera. Las nutrias, son infaltables en los lugares donde hay agua. Los patos sirirí. Y en estas últimas noches en mi casa en Tandil yo escucho los sirirí que van pasando, porque hay tanta agua en la provincia ahora con las inundaciones. Ese silbido nocturno son los patos sirirí que viajan de noche. Y de a poquito, bueno, me fui picando el bichito de querer meterme en el campo. Yo no quería vivir en la ciudad. Entonces, finalmente elegí la carrera de zootecnia, que iba a ser la herramienta que me iba a servir a mí para interiorizarme de todo este mundo que yo quería conocer. Pasamos a otra carpeta que se llama Origen. Y descubrí un montón de historias a través de las lecturas, cosas que por ahí ustedes no conocen, cosas que yo no conocía y que hablan del origen de nuestra patria. A mí mi padre me enseñó, a pesar de ser italiano, que la nación es tu gran familia. Y esa definición me quedó marcada a fuego. Para mí, cuando yo hablo de mi país, lo pienso como una gran familia. Y a veces uno en la familia no tiene buena relación con un hermano, o a veces está enojado con el padre o con la madre, pero uno tiene que ponerle garra para que la familia se mantenga unida, para que la familia siga adelante. Y bueno, lo mismo pasa en el caso de una nación. Yo siempre traslado el ejemplo pequeño de una familia a lo que es el país. Y ese origen de nuestra patria empieza con la producción agropecuaria, sobre todo la pecuaria. Esta historia que les voy a mostrar en imágenes, y para ello voy a utilizar algunos cuadros pintados por un colega que se llama Juan Arancio, un colega de Santa Fe, cuenta la historia de un gran arreo, un arreo colosal, que hizo un vasco muy tozudo, que tenía un proyecto y que era muy práctico, y se dio cuenta de que para llevarlo adelante tenía que suplir algunos problemas que podían hacerlo fracasar, como le había ocurrido a un antecesor de él, que era Pedro de Mendoza. La idea de este hombre, Juan de Garay, era fundar ciudades. No grandes metrópolis, pero sí él pensaba en que fuesen por lo menos postas. Y para ello empezó a investigar qué había ocurrido, las experiencias anteriores, y se dio cuenta que el gran problema había sido el hambre. Resulta que Pedro de Mendoza, ustedes conocerán la historia, funda Buenos Aires, y el gran problema que habían tenido es que no tenían comida. Los sobrevivientes de esa primera fundación son llevados a Asunción del Paraguay. Y ahí es donde Garay los encuentra y se da cuenta que tiene que solucionar eso. Entonces, la gran solución era llevar el alimento. ¿Y cómo se podía llevar el alimento en esa época? No había heladeritas, no había otra manera de transportar comida que adentro de una vaca. Y la vaca caminaba y había que arrearla. Y para poder transportar ese arreo necesitaba gente, gente de a caballo, gente que supiera del oficio. Y esos primeros arrieros, esos primeros troperos, fueron los primeros gauchos. Esos hombres y mujeres eran los mancebos de la tierra, como se les llamaba en la época. Los mancebos de la tierra eran los descendientes de India y Español. En aquella época, los españoles cuando llegaban no podían traer a sus mujeres, salvo los jefes, los soldados, los demás españoles rasos, tenían que buscar mujer acá en América. Y de esas primeras uniones sale esta generación de hombres y mujeres mestizos en su cultura y en su raza que dan origen a nuestra nación, los gauchos. Yo una vuelta fui a una conferencia que se hablaba del tema del gaucho. Y el conferencista dijo que el gaucho era puro de sangre española, una cosa que es imposible, por lo que justamente yo estaba diciendo. Por eso nuestro origen está enriquecido por dos mundos totalmente diferentes. El mundo de la gente americana, los pueblos originarios, como se les llama ahora, y los europeos. Y estos expertos en Arrear Hacienda fueron los primeros fundadores junto a Garay, de Santa Fe y de Buenos Aires. Estamos hablando de los años 1580. Hay un mapa dentro de este archivo para que ustedes se imaginen lo que significó eso. Salir desde Asunción del Paraguay, cruzar todo esto siguiendo la línea del río Paraná, en lugares donde no había ni picadas, ni caminos, ni postas, y con Hacienda que no era mansa, porque las vacas criollas, esas que se transportaban, eran bichos bastante ariscos, y sin embargo lo lograron. Entonces ese origen mestizo es el que nosotros tenemos como herencia y que a veces se ha tratado de ocultar a lo largo de la historia. Una vuelta, me pongo a leer un manual de geografía de mi mamá, del año 1930, y me detengo en un capítulo que habla de la población argentina. Y dice, población blanca, no sé si en ese momento eran 5 millones, razas inferiores, tanto. A mí me impactó. Se lo comenté a mi mamá y me decía, sí, yo cuando era chiquita no quería decir eso en la clase, sonaba feo, había algo que no cerraba en el alma de mi mamá. Y hoy en día nos choca, lo que acabo de decir es truculento. Pero en esa época era algo común, se aceptaba. Entonces acá encuentro otro punto dentro de la historia de los argentinos, que es la injusticia. Es el querer tapar algunas cosas, y cuando se quiere tapar algunas cosas, que son grandes verdades, siempre afloran. Yo tengo una experiencia de una familia, no voy a decir cuál, en el cual estamos hablando de dos generaciones para atrás. Una de las hijas de esa familia queda embarazada, madre soltera, y es expulsada. Ni los padres ni los hermanos quisieron volver a verla. Y se perdió para siempre la relación. Y es un caso verídico, no voy a dar los nombres, como decía, porque por razones obvias, ¿no? Pero yo conocí a la hermana que quedó en la casa, y cuando murió de 90 años murió mencionando el nombre de esa hermana perdida. O sea, el dolor que ella sentía no desapareció después de tantos años. Por eso, a veces, hay que buscar cosas dolorosas como esta, que yo les comentaba, y hay que tratar de solucionarlas y cerrarlas, no taparlas. ¿Y por qué yo hago todos estos cuentos? Hago el cuento de que estudié zootecnia, y hago el cuento de que me gustaba el campo, y ahora hablo de este tema áspero y triste. Porque cuando yo me recibí, yo escuchaba recién que hablaban del ansia del estudiante por terminar e irse a trabajar. Yo saqué una muy buena nota en el final de manejo de pasturas, y tuve el honor de que el titular me pidió que me quedara como ayudante de cátedra. Y le dije que no, después de pensarlo un poco, porque yo me quería ir al campo. Porque para mí, la gracia de mi carrera era irme al campo, no quedarme en la facultad. Con un poquito de esa arrogancia que tiene el joven, y esa polenta de querer hacer cosas. Yo entiendo que muchos se tienen que quedar a dar las clases, y muchos tienen que quedarse a hacer cosas que hacen falta en la facultad. Para mí, la meta del estudiante que terminaba era ir a trabajar al campo. Y en el campo tuve que pagar mi derecho de piso, porque lo que me pasó fue que me encontré con otro mundo, con gente que yo nunca había visto, que quizás había intuido, pero que cuando uno se encuentra con ella es diferente a lo que imaginaba, y que eran descendientes de estos mancebos de la tierra, de los gauchos. Y lo primero que me dice uno, que era el recorredor, se llamaba Juan Domingo López, me dice, acá estuvo un ingenierito, y le fue mal, como diciendo, acomodate a cómo son las cosas, porque las reglas las ponemos nosotros. Y cuando hay un cambio de personal en un campo, no sé si seguirá siendo, supongo que sí, en los campos grandes se hace, este era un campo ganadero, se sale a recorrer los potreros para que el personal nuevo los conozca, y se hace el recuento de la hacienda. Yo entré como escribiente, los paisanos a los escribientes le llaman escribano, y entraba junto con un nuevo encargado. Entonces, se nos dio caballo y recado, y salimos a contar la hacienda y a ver los potreros. Y a mí me dieron una yegua que estaba siempre en celo. Los que estudian veterinarias sabrán por qué. Y cuando pasamos por el potrero donde estaban los potros, la pasé muy mal, y yo veía las burlas de los paisanos. Por suerte, yo ya había practicado un poco el tema de la equitación, y me la pude rebuscar, y ahí me gané un poquito el respeto. Porque, ¿qué pasa? El paisano, el descendiente del gaucho, que está muy relegado, y que a veces no tiene posibilidades como nosotros para crecer y avanzar dentro de la sociedad, cuando se dan situaciones así, tratan de demostrar que son más que uno. Y es una lástima que sea así, pero bueno, es lo que ocurre. Y a veces algunos profesionales cometen el error de responder con arrogancia y con soberbia. Y ahí es donde la relación se corta para siempre. Yo tomé a bien la broma, la acepté, y me fui integrando al personal de la estancia. Aprendí a ordeñar, gracias a Juan Domingo López. Salí a recorrer con él. En esa época se hacía todo pastoreo, casi no había nada de feedlot, lo que es todo feedlot en aquella época era muy raro. No existía el silobolsa, lo estoy hablando del siglo pasado, parece, pero no es así, lo estoy hablando de hace 25 años. Y la manera en que Juan Domingo López cambiaba a los novillos de parcela, porque eran potreros divididos con eléctrico en alfalfares, era pegándoles un zapucaio. Entonces los novillos saltaban por arriba del alambre. Los que eran de sangre cebú lo hacían sin inconveniente, pero los británicos, que eran más gordos y pesados, se enredaban y hacían un desparrasmo. Ya con solo que López tocara la cadena de la tranquera, ya los novillos movían las orejas y salían disparando. Y bueno, fue una etapa muy divertida y donde yo me empecé a meter en el campo y empecé a ser un montón de amigos y a poner en práctica cosas que aprendía de ellos, secretos que no lo dan los libros, como ellos dicen. Esto los libros no lo enseñan. Pero lo bueno es que yo tenía los libros y ahora tenía también la práctica que ellos tenían. Yo tenía una gran ventaja y ellos lo sabían. Y yo les brindé mi amistad y en lo posible los he tratado de ayudar. ¿Y por qué voy llegando a este punto? Porque nosotros, todos los que estamos presentes, somos privilegiados. Todos hemos tenido la posibilidad de un estudio. Todos tenemos una posibilidad de progresar dentro de lo que la sociedad demanda como progreso. Y cuando ustedes salgan a trabajar, quizás a lugares muy alejados de nuestro país, ustedes van a ser faros. ¿Saben lo que es un faro? Un faro es una torre que tiene una luz en la punta para iluminar a las naves que vienen navegando. Ustedes van a ser faros de cultura, pero no para que les enseñen detalles técnicos que a veces por ahí ellos no van a comprender o sí, sino para que los puedan ayudar a insertarse, a poder progresar. Porque, como les digo, tenemos una ventaja. Y tenemos que verlos a todos como una gran familia. Mi gran anhelo es lograr algún día la unión de todos los argentinos. Yo lo trato de hacer a través de la cultura. Porque es la cultura lo que une a las familias y lo que une a los pueblos. Entonces, a través de mi arte, trato de enseñarle a la gente de las ciudades qué fue el campo anterior, qué puede ser el campo de ahora, y que lo vean como algo natural en la gran familia argentina. Hace poco yo estuve en un congreso CREA invitado como artista para exponer, pero presencié alguna de las charlas. Y uno de los problemas planteados entre los productores era cómo nos ven en las ciudades. Cómo la gente que no está ligada a la producción ve al productor agropecuario. Por ende, también al profesional que está con ese productor agropecuario, al que vende la semilla, al que vende la genética. Y la imagen que se tiene en las ciudades de la gente del campo es muy mala. No lo estoy inventando yo, lo daban las estadísticas. Entonces yo estoy notando que hay un grave problema de desconocimiento. Entonces, tomo el primer concepto de mi padre que era nación, es tu gran familia. El segundo concepto que les tiro hoy es que solo se ama lo que se conoce. Estoy diciendo algo sencillo. Estoy diciendo que el agua moja. Pero es así. Solo se ama lo que se conoce. Y hay que tratar de difundir culturalmente. No solo la función del profesional, como les vuelvo a repetir, es la producción. Eso está bueno, sí. Hay que producir. Porque es necesario. Porque la producción es riqueza. Y un país se fundamenta en la riqueza. Y la fuerza de la moneda de un país se fundamenta en esa riqueza. Si el campo no produce, la Argentina no va a avanzar. Es así. Yo, ojo, no estoy en contra de la industria, porque siempre se ha dado la antinomia, campo-industria. Las dos cosas tienen que ir juntas. Entonces, como bien dicen algunos, la producción del campo genera en la industria también que le pone valor agregado. O sea, no estamos hablando de que la industria no. Pero sí el campo debe crecer para que florezca la economía, para que haya una riqueza sólida. Y para que eso ocurra, tiene que haber unión entre toda la población. La humanidad siempre ha crecido en base a poner ladrillo sobre ladrillo. Si viene una generación y pone un ladrillo, y viene otra y lo voltea, la pared nunca se construye. Les voy a, para amenizar un poquito, les voy a pasar otra carpeta. Historias. Y les cuento algunas pequeñas historias de nuestra patria, porque yo charlando con jóvenes de la edad de ustedes, sé que no las conocen, y sirven para querer un poquito más a nuestra tierra. Esta es la historia del cura brochero. Yo sé que hay mucha gente que no sabe quién es el cura brochero. Bueno, para... Yo soy católico, voy a misa, me guío por la palabra de Cristo, porque pienso que es lo mejor que hay para mi vida. Otros yo comprendo que piensan diferente. Y por eso quizás conozca más la historia de este curita. Yo sé que hay gente que es muy crítica con la iglesia. Les voy a contar algo que opinaba Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue un gran hombre en la humanidad, incuestionable. Fue alguien que logró la independencia de su pueblo sin una guerra. Saben la historia de Mahatma Gandhi. Y un día se le preguntó qué opinaba del cristianismo. Dijo, es la mejor religión del mundo. Lástima a los cristianos. Entonces, ¿cuál era el problema? El mal ejemplo. El mal ejemplo destruye cualquier proyecto. Inclusive la palabra de Jesús. A Jesús nadie lo cuestiona. A Mahatma Gandhi tampoco, pero sí se cuestiona en la iglesia. Bueno, y el cura brochero fue un buen ejemplo. El cura brochero no era un bruto. Era un hombre que sabía latín, que estaba formado, que había estudiado muchísimo. Pero se dio cuenta que para transmitir los valores cristianos tenía que hablar como los paisanos. Y él quería salvar a los criollos detrás de la sierra. Que es un poco lo que yo les digo. Cuando ustedes salgan a trabajar al campo no es solo producir, sino también difundir cultura. Y el cura brochero, cuando llegaba a alguna población donde había un gaucho malébolo, lo primero que hacía iba al rancho de ese para amansarlo. Y cuando lo lograba, que lo hacía con paciencia, con cariño, con respeto, tenía ganado a todo el pueblo. Y el cura brochero, entonces, después que logró todas esas etapas, se preocupó por llevar educación. Entonces fundó una escuela, llevó el agua, porque no tenían agua. El gran sueño de él era llevar el tren y no pudo. Ya no le dieron las fuerzas. Pero todo eso lo hizo él abajándose. Lo hizo hablando como los paisanos. Y lo hizo a lomo de mula. Con mucha humildad y con mucho esfuerzo. Viene otra historia. Bueno, ese es un personaje criollo que puse para amenizar. Este es Copacho, junto a un descendiente de europeos. Copacho descendiente de una raza aparentemente hoy desaparecida, los tehuelches. Gente que poblaron toda la Patagonia, que llegaron hasta el sur de Santa Fe y sur de Córdoba. Andaban mucho por la zona de Tandil, de donde vengo yo. Copacho, como último exponente, ya viviendo en la pobreza, porque cuando se pierde la dignidad y la libertad, se llega a la miseria. Vivía como peón por temporadas en distintas estancias. Y fue muy querido en la zona de Río Gallegos. Pasamos a otra. Este es un amigo que hice en la Patagonia, George Dickey. Me encontré con una historia increíble en la zona de Río Gallegos, que son los descendientes de Kelpers. Resulta que el sur de Santa Cruz fue poblado por Kelpers. Ya saben lo que son los Kelpers. Es un término que algunos consideran un poco despectivo, pero bueno, es el que más conocemos. Son los habitantes de las Malvinas, de nuestras queridas Malvinas. Resulta que alrededor del año 1880, los chilenos querían tomar posesión de los territorios de Santa Cruz y el gobernador Moyano en esa época, no el Moyano de ahora, era un Moyano totalmente diferente, vio el problema y para poblar, como él tenía una novia en Malvinas y la iba a visitar cada tanto, le dijo a los muchachos de Malvinas, ustedes que están ahorrando para comprar tierras en Nueva Zelandia, porque no lo podían hacer en Malvinas porque todas las tierras eran propiedad de la Falkland Indian Company, cómprenlas acá nomás, crucen y pásense a Santa Cruz. Y de ahí viene el origen de muchas familias de la zona, que se han acriollado, que son gauchos de origen inglés, francés, escocés o galés. Este era Don Firpo, Firpo Vallen, un paisano de Tandil, un criollo de pura cepa, tenía una tropilla de lobunos espectacular. Una tropilla es un grupo de caballos mansos, generalmente, por lo menos mínimo siete, porque se usa uno por día, para no ir cansándolos, y todos siguen a una yegua madrina, la yegua madrina es la del cencerro, lo habrán visto quizás. Se los amansa y se los enseña para eso. Entonces la yegua madrina es el imán para que los caballos no se escapen. Bueno, y Don Firpo, cuando tenía que cambiar de caballo, le bastaba mirarlo y se ponía así con la mano, y el caballo venía y le olía la mano y lo agarraba. Eso lo lograba con horas y horas de convivencia con sus animales. Y un día lo retraté, y a él le encantó que lo retratara. Él a mí no me decía Montefusco, me decía Montefusco. ¿Cómo anda Montefusco? Me decía Don Firpo. Y acá hay un paisano tehuelche, es una foto muy conocida, que está vistiendo un quillango. El quillango es una capa de cuero de guanaco y está pintada por las mujeres del grupo con unos crayones que se fabricaban con grasa y con arcilla de colores. Cada dibujo representaba un clan familiar, o sea, tenía una simbología, un sentido. Esta es otra historia muy linda, la del malacara de Evans. Evans era un galés que junto con otros amigos galeses, en una historia muy parecida a lo de los kelpers de Río Gallegos, se habían hecho muy amigos de los tehuelches, pero no se habían hecho amigos de los indios de Zahueque, que vivían más cerca de la cordillera. Y un día, que ellos estaban en el campo boleando, oficio que les habían enseñado los tehuelches para sobrevivir, los atacan un grupo de indios de Zahueque y los lancean a todos y él logra escapar en su malacara, que era este. Y el malacara logra saltar un zanjón que los indios no se atreven a cruzar y salva a su dueño. Acá los dos están viejos, porque la historia había ocurrido cuando él era muy jovencito y el caballo era muy ágil. Acá el caballo ya está pesado, está viejo. Y es una historia que tiene un final feliz. Si visitan, yo no recuerdo ahora cuál es de las colonias galesas, es la que está la tumba del caballo, pero hay una tumba con una lápida que lo recuerda. A mi querido malacara dice. Y es otra historia que yo me sorprendo que algunos no la conocen, la de Manche y Gato. Una historia que nos llena de orgullo a los argentinos. A mí me llena más de orgullo que a veces las historias de nuestro fútbol. Son dos caballos criollos criados en Patagonia, que llevados por un profesor de inglés de origen suizo, Aimee Shifley, en tres años llega andando por toda América a Nueva York. Lo pueden googlear los que no conocen la historia y se van a sorprender. Estas son las cosas que encierran nuestra patria chica, nuestras pequeñas historias familiares que nos unen. ¿De qué sirve conocer estas historias? Bueno, justamente como les decía, cuando uno compara con la familia, la familia está unida porque tiene fechas en común que festejan, tienen comidas que son clásicas de esa familia, tienen anécdotas que se comparten y cuando las recordamos nos mueven a risa y nos traen felicidad por los recuerdos. Y en una nación las cosas que nos unen son estas pequeñas historias, que son lindas, que nos llenan de orgullo, que nos da placer recordarlas y que cuando estamos con un extranjero nos llena el alma contárselas. A mí me ha pasado. Este es el Pampa Cura, es un criollo actual que vive en Chivilcoy y cuida un boliche museo que es digno de ver, que se llama El Recreo, que tiene los estantes llenos de mercadería antigua. Así que es muy lindo, es como si estuviera funcionando pero vende cosas que ya no existen. Y estos son dos paisanos de origen tehuelche. Yo había dicho que los tehuelches estaban desaparecidos, en realidad están desaparecidas en parte su cultura, pero no la sangre, los tehuelches están. Y están transformados en peones rurales. Ahí están con los perros que seguramente están muy entrenados para trabajar con las ovejas. O sea, ya de las cacerías antiguas de Guanaco y Ñandú, ahora ellos se ocupan del tema de cuidar las ovejas que están en la Patagonia. Este es un amigo de Tandil, Rocho, que es un domador. Traigo estos personajes porque parecen que son oficios lejanos, pero este muchacho doma, hace quinoterapia y tiene un manejo de los caballos casi mágico. Y son personajes que pueblan nuestra patria y que por ahí viviendo en las grandes ciudades uno no tiene noción que están. Este es el famoso Don Segundo Sombra, que habrán sentido nombrar porque hay una novela que relata su historia. Una historia que no es la real de Don Segundo. Huiraldes, el autor de la novela, estaba inspirado en este personaje que era de carne y hueso. Este es un paisano del Tucumán. Estamos muy acostumbrados a ver paisanos de este tipo en Salta, pero bueno, este es un tucumano. Este era Soilo Rojas. Soilo Rojas era un viejo paisano del Saladillo. Un día cuando yo ya estaba trabajando como ingeniero en Saladillo, atendía a algunos chacareros, pero siempre andaba buscando estas historias. Y Soilo era un viejo criollo de sangre ranquel. Los ranqueles eran pueblos que vivían en el sur de San Luis y norte de La Pampa. Y Soilo era visteador. ¿Qué es un visteador? Es la esgrima criolla. Es aquel que puede pelear con el cuchillo y que tiene tal agilidad que es capaz, como hacía Soilo Rojas cuando lo venían a desafiar, porque lo desafiaban, como pasaba en el lejano oeste que había un buen pistolero y venían los jovencitos a ver si tiraban mejor que él. Bueno, a él lo venían a desafiar los chicos de lejos y él era capaz de darles una lección para bajarles los humos sacándole los botones con la punta del cuchillo, sin lastimarlos. Bueno, Soilo ahí estaba de viejito en el asilo y otra cosa que él hacía en las elecciones cuando se robaban las urnas por el fraude, como él tenía un tordillo que sabía saltar los alambres, le daban las urnas a él para que las llevara al otro lugar de votación y cuando lo perseguían saltaba los alambrados y no lo podían alcanzar. Este es un actual domador de Tandil, el Zorro Aguirre, y está en un redomón todavía de bocado, no sé si ven en la boca, no tiene una pieza de hierro llamada freno o filete, en este caso tiene una correa de cuero o de pavilo puede ser, que es el bocado, eso indica que es un caballo nuevo. O sea, hay gente que se ocupa de amansar caballos, son domadores. Y volvemos a Brochero. Todos estos personajes ustedes también los van a conocer, los están esperando. Es un mundo muy rico y que le pone un poquito de sal y pimienta a nuestros días como asesores y como profesionales. Y yo quisiera que los disfruten, yo quisiera que se metan también en el mundo de ellos, porque es lindo saborearlo y es lindo difundirlo. Porque cuando por ahí algún día viene otro profesional de otro país a conversar con ustedes, van a hablar del tema técnico, pero por ahí también les van a preguntar qué saben de su tradición, qué saben de su pueblo. Y está bueno que no los agarren desprevenidos. A ver qué otro lindo tenemos. Tehuelches. Acá hay algo interesante, una foto. Yo les decía, varias veces dije que los tehuelches están desaparecidos. A ver qué sale acá. Esta es una foto muy antigua, unos chicos tehuelches. Ya están en la etapa, como llaman los antropólogos, de la decadencia. O sea, ya no podían casar, había alambrados, no eran libres. Entonces se pasa una vida que raya en la miseria, las caras tristes. Todavía igualmente seguían viviendo a la vieja usanza. Están vestidos con prendas muy antiguas, con chiripá y bota de potro. Pero acá me encontré con algo interesante. En el Facebook, yo tengo una página de Facebook con mis cuadros, me manda la solicitud de amistad este muchacho. Es un tehuelche. Y me alegró saberlo porque la cultura tehuelche sigue viva, porque este chico sabe bolear, este chico sabe preparar los cueros como en la antigüedad. Y por supuesto, en los ratos libres, posa de esta manera. Se saca las selfies y escuchará cumbia. Y el otro día estaba en una escuela dando una charla un poquito más sencilla y corta que la que estoy haciendo ahora. Y a mí me pone muy triste lo que pasa en la sociedad nuestra. La sociedad de Tandil es una pequeña muestra, que es lo que pasa en el país. Mis hijos van a un colegio que es semi-privado. Son agua de otro pozo con respecto a otro colegio que la cuota es más cara. Y a su vez, los que son del colegio público pasan y les gritan a mis hijos chetos de M y a veces les pegan y a veces hay violencia. Y los chicos míos a veces no pueden cruzar una plaza dentro de Tandil porque los huachiturros, como les llaman, los están esperando para fajarlos. Digo, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esto? Y acá llegó un punto más triste y duro de la charla. Estuve viendo un video, por recomendación del amigo acá, de la charla que dio Juan Carr. Y tomé algo interesante de lo que dijo Juan Carr a través de una pregunta que le hicieron a ustedes. ¿Qué pasa cuando un niño en una esquina de un semáforo me pide limosna? ¿Usted qué hace? Y Juan Carr dijo, yo tengo caramelos y chocolates para darle. Yo me he hecho esa pregunta muchas veces y gente ha llegado a mí y me ha dicho, no le des porque estás fomentando la pobreza. No le des porque atrás está escondido un tipo que después lo faja y le saca la plata. No le des porque esto, si no, no se va a terminar nunca. Y a mí me parece que si yo le doy o no le doy, él va a seguir estando. De hecho ya pasaron muchos años de mi vida y sigo viendo chicos cada vez más en esas condiciones. En el barrio de Tandil, donde yo vivo, que es un barrio lindo, hay chicos que vienen a cazar cuises con la gomera para comer. Entonces yo me estoy preguntando, ¿qué hago? ¿Lo corro de mi barrio? Porque tiene cara de indio, de huachiturro y tengo miedo que me esté espiando, como muchos dicen, ¿no? Me está espiando para venirme a robar a la noche. ¿Se puede vivir así? ¿Podemos seguir viviendo encerrados en countries o con custodia o con garitas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar los argentinos en guerra? Es una palabra dura, pero es real porque está muriendo gente hace rato. Veo gente que dice, ¿qué dolor lo de los chicos en Gaza que los matan? Es horrible, es horrible. Pero yo no puedo hacer nada por los chicos de Gaza. Pero sí por ahí puedo hacer por los chicos que están en un semáforo. Entonces adhiero con lo que dijo Juan Carr. Cuando esos chicos se acercan, por lo menos tener una mirada de compasión y de cariño. Porque por ahí va a ser la única que van a tener en su vida. Cosas que han dicho gente muy grosa en el mundo, como el que cité, Mahatma Gandhi, o Martin Luther King, o tipos de esa talla. Cuando uno irradia cosas buenas, esas cosas buenas se propagan. Y acá hay varias personas escuchándome. Y si todos irradiamos algo bueno, podemos hacer un cambio grande. Y si convencemos a más gente, así como cuando salen las cadenas de internet, dice, si usted copia esto a 10 amigos y esos a otros 10 amigos. Bueno, si yo eso hago en la práctica con un ejemplo, si en lugar de ser un mal ejemplo, como yo les hablaba antes, el mal ejemplo hace un daño terrible, pero el buen ejemplo hace mucho bien. Entonces, vuelvo al punto, cuando ustedes salgan a trabajar, den buenos ejemplos. No piensen que solo es producir, no piensen que todo es perfección y tecnificación. También piensen en la parte humana. Porque si la parte humana es descuidada, no vamos a tener a dónde escapar. Muchos chicos dicen, yo me quiero ir a otro país, porque ya no le ven la solución a esto. Vamos a tener que terminar viajando a la luna. Porque si seguimos cultivando el egoísmo, que es el Dios que nos gobierna en el mundo, no hablo de mi país, hablo del mundo entero, con el egoísmo no vamos a llegar a nada. La humanidad avanzó ladrillo sobre ladrillo, como les decía. La humanidad avanzó con el sacrificio de algunos. Esos que se sacrificaban eran los que hoy llamamos próceres. San Martín y Belgrano, ¿por qué los conocemos? Porque se sacrificaron. Y los gauchos que fueron los que formaron esos ejércitos, dieron su vida por nosotros. Los que no se sacrifican, por más que tengan un equipo de marketing, no van a llegar a nada. Y no producen ningún bien. Solamente el esfuerzo, el pensar en el otro, solo el dar, como decía Santa Teresa de Calcuta, que no es santa todavía, pero yo lo digo, solo el dar da felicidad. Yo no vengo a hablarles de que soy un santo, cometo errores y me equivoco y hago macanas como todo el mundo, pero busco todos los días mejorar un poco. Entonces, a través de mi vivencia en el campo, les hice una pequeña historia, podría ser más larga, pero no los quiero aburrir, y a través de todos estos cuentos de nuestra patria, a lo que quiero llegar es que sean ustedes faros del bien, irradien el bien, y sientan orgullo de nuestras raíces, porque hay por qué sentir orgullo. Estuvo bueno ser argentino, es lindo ser argentino, hay muchas cosas buenas, hay gente espectacular, no veamos lo malo. Nada más, gracias. Les hago un regalo final, porque ya que se quedaron todo este tiempo, merecen un premio de bancar a un viejo, que habló tanto tiempo sin parar. Son cuatro cortos de dos minutos y medio, espero que los podamos ver y escuchar bien. Y estos cortos tienen una idea didáctica. La idea es transmitir pequeñas vivencias. ¿Por qué yo quiero a mi país? ¿Por qué quiero al campo? ¿Por qué quiero a este mundo? Porque he vivido el campo y he disfrutado de estas cositas. Y como yo no puedo agarrar a toda la gente de la ciudad y llevarle al campo a mostrarle eso, porque a muchos les da miedo embarrarse, o los mosquitos, o qué sé yo, entonces armé estos videos. Y no sé si estamos, si no sigo hablando de otro tema. Cuando vos me digas... Vamos. Estamos en familia, así que... Ahí está. Perfecto. Así que los dejo con los videos. Hola, soy el pintor Carlos Montefusco. Y este es otro de mis cuadros con historia. Teritos. En la primavera, la llanura se cubre de flores, de pastos tiernos y de nidos con pichones. Las parejas de teros reclaman para ellos una parcela de pampa donde han decidido criar a sus hijos. Así fue siempre, desde el principio de los tiempos. Aunque ahora hay teros modernos que viven en canchas de fútbol, campos de golf y hasta terrazas de ciudad. La exigencia de estos inquilinos es que sea un terreno despejado. No importa si es un césped corto o un piso de baldosas. El terrenito con su nido será vigilado y protegido por el matrimonio con gran valentía. No importa si de un simple caminante, un paisano a caballo o de todo un rodeo de pesados novillos. Entre tantos peligros no faltarán el zorro y el peludo, amantes de las tortillas de huevo de tero. Los teritos de la pintura han tenido suerte, han logrado incubar y cuidan ahora tres flacuchos pichones. Los teros actuales tienen incluso que enfrentarse a la maquinaria agrícola que por orden del GPS debe pasar por encima de su hogar. La pareja, entonces, se interpondrá gritando y con sus alas abiertas entre el monstruo mecánico y sus huevitos. Muchos tractoristas, conmovidos por este acto heroico, detienen su marcha y tomando el nido entero entre sus manos lo corren unos metros para depositarlo en tierra ya trabajada. Este hecho humilde y cotidiano en la vida de nuestra gente se repite a lo largo y ancho del campo argentino y está inspirado en una pareja de simples teritos. Música Música Hola, soy el pintor Carlos Montefusco y este es otro de mis cuadros con historia. Cuadrilla grande Por una loma cubierta de pastos naturales viene avanzando una cuadrilla de ñandúes. Es la cuadrilla de Charo Viejo, un ñandú macho, entrado en años y muy sabio. La paja colorada y las colitas de zorro nos marcan que ha terminado el verano y las plantas están listas para semillar. También los bichos del campo cierran su ciclo y toda la pichonada va completando su crecimiento. Música Dentro de este ciclo también le toca su parte a la familia de ñandúes o avestruces, al decir del paisano. Música La cuadrilla está formada por todos los bichones nacidos en la primavera y por su padre que es el guía y consejero. Al observarlo aprenden qué es bueno para comer o qué personaje de la pampa es peligroso para ellos. Las madres, en cambio, solo cumplen su función al momento de poner su huevo en el gran nido familiar. Cuando eran charitos era su tata Charo Viejo quien los protegía del frío, el sol fuerte y los chaparrones. Música La cuadrilla sigue avanzando buscando su desayuno bajo un cielo gris. Charo Viejo ha visto una tucura abrazada a una colita de zorro que si no salta rápido irá pronto al buche del viejo ñandú. Música Por detrás de la loma siguen apareciendo más ñandúes lo que nos hace decir a los paisanos que se trata de una cuadrilla grande. Música Bueno, salvo algunas licencias artísticas esto está basado en la realidad y en la observación. A mí me pasó algo muy lindo con este video el primero de los teros tenía una música indefinida no sé cómo llamarla el que lo aportó vía internet fue un músico de Finlandia lo consultamos él ofrecía gratuita la música la había subido y bueno estuvo encantado lo único que pidió como condición es que el nombre de él apareciera al final cosa que no hubo ningún problema pero yo quería que hubiera algo más que hubiera un gustito más a lo nuestro entonces convoqué a un guitarrista que tiene la edad de ustedes un muchacho muy joven Bernardo Barrasa e hicimos la grabación en mi casa y cuando termina este tema de los ñandúes yo le pregunto bueno cómo se llama el tema y me dice no tiene título cómo se llama el cuadro me dice cuadrilla grande bueno se va a llamar cuadrilla grande así que me di el gusto de ponerle un poco el título también a la interpretación y esta anécdota a ver no esta no la del la cumplidor a ver si podés ahí está esta anécdota me la contó mi propio perro así que bueno que la disfruten hola soy el pintor Carlos Montefusco y este es otro de mis cuadros con historia cumplidor el maleo la pavita negra ya por su oficio silba suave para avisar que ha terminado con su tarea el agua está a punto para unos buenos mates el negro ledesma que ocupa el puesto de las acacias sale a la galería para tirar la yerba vieja del mate siente frío pero no resulta agradable las primeras luces de la mañana ponen brillo a la helada machaza que cubre el campo el calorcito hace salir vapor de la tierra helada y envuelve el paisaje en una bruma amarillenta el puestero descubre a su perro en malevo enroscado sobre la escarcha malevo es un ovejero amarillo al decir de los paisanos como si se tratara de una raza es un perro conocedor de su oficio y muy campero sabe apartar los terneros en el destete cambiar las ovejas de potrero sin morder y hasta rincona al caballo saino que por macaco y burlón a veces no se deja agarrar por el patrón malevo sigue echado en el mismo lugar porque está queriendo decir algo ha cazado una comadreja la misma dañina que ya le ha matado a la patrona cuatro pollos y dos gallinas malevo que adora a su patrón y amigo siente felicidad de saberse útil en cuanto lo feliciten de un salto y moviendo la cola abandonará su lugar junto a la comadreja para salir a recorrer el campo acompañando al hombre y al caballo saino el reconocimiento llega como caricia cuando le desma poniéndole la mano en la cabeza le dice ¡ja! ¡qué cumplidor el malevo! bueno mi perro no se llama malevo se llama sombra pero bueno mantuve el anonimato acá en el video porque él es de bajo perfil y la historia fue real una mañana fui a tirar la yerba vieja del mate y me encontré a sombra enroscado sobre la helada y me río porque hay paisanos que me dicen eso no puede pasar bueno yo lo vi y con una comadreja entonces la dibujé a la comadreja afinada el detalle de que está muerta es que tiene las orejas estiradas la comadreja es un marsupial algunos la conocen como oposum es un raro bicho que es el el detalle vivo de que alguna vez Australia y Sudamérica fueron un solo bloque porque los marsupiales son los representantes típicos de la fauna de Australia cuando está en peligro la comadreja se hace la muerta pero cuando realmente está muerta la oreja se distiende y se estira entonces bueno la dibujé tal cual como la vi y gente campera vio ese detalle yo no me había dado cuenta la dibujé porque así estaba y me dice ah está muerta en serio y bueno y la enterré y al otro día la tumba apareció profanada porque sombra lógicamente no iba a permitir que su presa fuera escondida a sus intereses y por qué se llama Negro Ledesma el personaje estaba escribiendo el texto para grabarlo y no sabía que nombre ponerle al personaje eran como las 7 de la mañana en casa y suena el teléfono y dice hola negro no no ningún negro acá no soy negro vos no 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 soy negro disculpe equivocado y escucho que el que me preguntaba le dice a un amigo che no es Ledesma dice está equivocado entonces bueno le puse el negro Ledesma por ese llamado telefónico y bueno y ahora viene un último personaje que es un personaje inanimado que se sale un poquito de la línea de lo que hemos visto hola soy el pintor Carlos Montefusco y este es otro de mis cuadros con historia la tranquera del 6 San Isidro es un típico campo de cría o sea que cuenta con un plantel de vacas que a la salida de cada invierno brinda a la llanura un lote de revoltosos terneros su superficie está dividida en potreros de los cuales el número 6 es el más grande está cubierto de un pastizal silvestre que nadie siembra y que crece libremente es el tipo de pastura que los paisanos llamamos campo natural el 6 es campo bajo y en uno de sus lados le hace del límite el arroyo lo que asegura inundación en cada crecida el potrero tiene una sola tranquera que hace ya una punta de años en la carpintería de Catalano nació sana y fuerte como que es hija de un lote de tirantes del apacho bien estacionado la tranquera ha visto mucho pero cuenta poco nos habla de su vejez y experiencia la capa de líquenes que la cubre y lo curvado que están sus fierros de tanto que los han pisado para pasarla por encima desde su ubicación puede verse el galpón abandonado del campo vecino y un lejano monte de eucalipto largo y tupido que pertenece a la estancia la dorotea en el fondo del campo la tranquera no está sola la acompaña el bicherío gustoso de vivir cerca suyo una enorme mata de cardo castilla crece junto al puntal donde se engancha la cadena el cardo amigo de bromas pesadas tiene por costumbre estorbar con sus hojas pinchudas a todo aquel quien quiera abrir la tranquera del 6 gracias por escucharme bueno gracias Carlos realmente nos transmitiste mucho te agradecemos y le damos otro fuerte aplauso ahora vamos a hacer unas preguntas los que quieran hacer preguntas que escriban y que las vayan pasando vamos con la primera igualmente para que la vayas pensando ¿por qué hablás de patria chica cuando se refiere a la argentina? el término patria chica es una manera de definir las pequeñas historias como la de los videos son las cositas cotidianas que le dan el saborcito a nuestra vida ustedes imagínense que están trabajando en un campo en en Santiago del Estero están desmontando y se está haciendo soja pero van a tener momentos de calma y de paz por ahí van a estar con su familia recién formada con los nenes chiquitos y no van a tener gas y van a tener que encender el fuego como el negro Ledesma en la cocina de la leña y eso es la patria chica entonces con los años se van a acordar que tenían que cortar la leña y juntarla y que se morían de frío y qué sé yo y también patria chica son esas historias de manche y gato y del cura brochero y tanta cosita linda que es lo cotidiano y lo que le da el sabor a la vida a mí me preocupa un poco lo que es el monocultivo ojo yo no estoy en contra de la producción y de la soja como dije antes si hay algo que trae riqueza bienvenido porque sin riqueza no hay país pero a mí me espanta que cuando llega la soja se acaba la tranquera porque no hace falta entonces como no hace falta tranquera tampoco alambre y el alambrador se queda sin trabajo y se pierde el oficio y como no hay que recorrer se acaba el domador porque no hace falta caballo y como no hace falta caballo se acaba el soguero que es el que hace el bozar las riendas los estribos y se va muriendo el campo queda solo la soja y si no hay gente que viva el campo no hay gente que lo ame y si nadie ama algo nadie lo cuida por eso la importancia de cuidar los detallecitos de la patria chica gracias bueno no más preguntas alguien que quiera hacer los dejé fritos los dejaste fritos bueno gracias Carlos por transmitir todas las tradiciones y costumbres de Argentina les cuento como me hice pintor bueno yo dibujo desde chiquitito como dijo él en la presentación y en los años 90 fue el segundo cimbronazo de inundaciones en provincia de Buenos Aires yo estaba en Cuenca del Salado ya había estado trabajando en Córdoba y me fui a Saladillo los 80 fueron una década muy dura en inundaciones y la de los 90 no tan grave pero fue bárbara porque me acuerdo de las gallaretas nadando al lado de las rutas y entonces empecé a pintar y a exponer porque no podía trabajar no había trabajo donde había un lino o un trigo parece mentira lino y trigo parece que estoy hablando de Tiranosaurio Rex ¿no? se acabó ¿dónde hay lino y trigo ahora? había cisnes nadando entonces pasaban los meses y los meses y los meses y no había trabajo recuerdo gente en Saladillo que Saladillo está a 180 kilómetros de acá que tenían piso de tierra dentro de la casa y tenían el agua en una bomba de mano ¿no? mucho sacrificio esos eran mis asesorados y yo trataba de mejorarles la vida con alguna idea porque no había capital para invertir fue antes del salto tecnológico que hay ahora como les decía yo no conocí el silo bolsa mientras trabajaba en el campo y bueno pintar 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 empecé a exponer y terminé acá 20 años de pintor costumbrista esa es una pregunta que no me hicieron pero bueno para que se sacaran las ganas de por qué soy pintor gracias Carlos gracias a ustedes se pueden ir a casa a descansar le damos un fuerte aplauso